Le pegaste. ¿Por qué le pegas a Muna? Yo no le pegué, ella me pegó. Muna, cuando tú le pegas a alguien, el perro lo toma como objetivo. Hay dos opciones, el perro mata a Articus o que se aleje hasta que se calme. Yo te doy una tercera opción. Que te mueras por caída, también me sirve. Vamos a ir a buscar a un Firu-3. Troleado. Puto. ¡Suscríbete al canal!